En este video te voy a mostrar cuáles son los temas más importantes que abarca el Ceneval de Mecatrónica. Sean bienvenidos a mi canal y pues iniciemos. Este video sale de un comentario de un suscriptor que dice que tiene el examen Ceneval en octubre. Y pues por lo menos les quería decir los temas que más abarcan el Ceneval de Mecatrónica. Y pues empecemos con la parte mecánica ya que la mecatrónica como bien sabemos parte de cuatro áreas. De mecánica, electrónica, programación y control. Entonces pues hablemos de la parte mecánica. En el Ceneval de Mecatrónica el primer tema que te preguntan era hacer el diagrama de cuerpo libre en armaduras. Entonces esa era la primera pregunta que me preguntaron cuando hice el Ceneval en el cual pues te ponían una armadura y no tenías que calcular fuerzas. Si no te preguntaban el diagrama de cuerpo libre y pues tenías que escoger cuál de las tres opciones estaba bien dibujado el diagrama de cuerpo libre. Otro tema es que son de la parte mecánica son cálculos cálculos de física en el cual pues te daban una función de aceleración a de t y tenías que integrar dos veces para sacar x de t. Y pues luego lo haré en otros videos estos ejercicios. Otro tema del Ceneval era dibujar la A en código G con la fresadora. Entonces si sabemos cómo se mueven los ejes pues ahí está otro tema. Otro tema era completar procesos de manufactura. En el Ceneval te ponían como diagramas de manufactura y tenías que decidir cuál proceso de manufactura es el adecuado para poder manufacturar un ensamble. En esas preguntas no me acuerdo mucho pero las menciono. Otra pregunta que estaban en el Ceneval era de hacer cálculos de factores de seguridad que es la parte de mecánica de materiales. También te daban una pieza en SOLIDWORKS y te daban esfuerzos. Entonces a partir de esos esfuerzos pues podías calcular el factor de seguridad. Otro tema es saber calcular la deformación, la delta de una barra con un cierto material. Y pues ahí creo que ahí tenías que aplicar directamente la fórmula PL entre AE. También pues te preguntaban el análisis de elemento finito en el cual pues te daba una pieza en SOLIDWORKS y te daban cómo era la distribución de esfuerzos. La distribución de esfuerzos de esa pieza y pues tenías que seleccionar qué tipo de material podías soportar. Y pues tenías que seleccionar el material si era tipo ABS o si era de nylon o si era de acero. Luego pues este otro tema venían sobre archivos de impresión 3D. O sea con que sepas la extensión de los archivos para mandar a cortar al AC por ejemplo. O para imprimir en 3D qué tipo de extensión el archivo debe tener. Y con esto acabamos la primera parte del video. Si te gustó este video ayúdame a suscribirte porfa. ¡Gracias! ¡Gracias!